Yo tengo unas ganas de verte cerquita Pa' ver si mañana por fin me las quitas En mi camino ya no hay dolor De que tu alma vino pa' sacarme del shock Contigo se me avanza más veloz el reloj Alejándome es de mala vibra llena de smog Me das locura y aventura llevándome al infinito Bajándome las alturas de un ego que no necesito Nuestra unión lleva un ritmo único y recito Ya que en estos días seguir la normalidad es delito Y la verdad es que contigo soy mejor que ayer Flotando juntos vamos sobre normas y leyes Solo que el curso natural nos enseñe No hay razón que me aleje de tu soul Que celebre nuestro flow por el Everest Será tu voz que me dio el despegue al sol Contigo forever sin ti juro que never no Yo tengo unas ganas de verte cerquita Pa' ver si mañana por fin me las quitas Si no me las quitas te las quito Tú tienes eso que yo necesito No solo tu cuerpo es tu flow bendito Aunque tocarte es casi que un delito Y me gustas más que todas las personas No sé que tenemos pero creo que funciona Se siente bien eso que tú me proporcionas No necesito hasta que me beses las neuronas Si eso es lo que te gusta de mí Pero no puedes tocarla Lo que más te gusta de mí Si que sabes aprovecharla Aunque mi pasado fue muy triste Y el futuro no lo sé A la vida quiero agradecer Por haberme enviado este hermoso presente Y lo digo por usted Y es que Ay 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 La nena rompe límites y hablamos de style Hiciste que del otro amor de narra incapacite Yeah Contigo resucite Tuvimos que decir nada Para que nuestras miradas hablaran Como si una ola de calor me abrazara Gracias nena por traerme inspiración Y ahora quiero aprender como Einstein Pero lo aprendí como Marley Y ella se puso a reír al mirarme Me dijo vas a convidarme para soltarme Y ahora se quiere meter al cypher Nena pegadita a la pared Spider Baila mami como si el mundo fuera a acabarte No hay tiempo que perder Yo tengo unas ganas De verte cerquita Pa' ver si mañana Por fin me las quitas Yo tengo unas ganas De verte cerquita Pa' ver si mañana Por fin me las quitas Me esas ganas Entrape Nampa básico Original movimiento